Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo he hecho esta mesa de hierro con tablas de palet recicladas con un acabado poco picudo en las esquinas para que no corran peligro los niños. Aunque parezca algo complicado, no hace falta tener grandes conocimientos para hacerla. Si no, ya veréis las tomas falsas del vídeo donde hago varias meteduras de patas. No es la primera mesa que hago con palet. Hace tiempo hice esta mini mesa con patas plegables que se puede guardar en cualquier sitio. Además se le pueden dar más usos como taburete, silla o como la tengo yo ahora mismo que es de repisa. Pero vamos al meollo de la cuestión y lo que hemos venido a ver. Empiezo por el bastidor de la mesa. El ancho lo saqué calculando las tablas de palet que usaría para no tener que cortar ninguna al largo. Trazo los bocados que le tengo que sacar a los tubos con un clavo afilado. La verdad que se veía muy poquito, por eso luego usé un rotulador. Si os gustaría que os detallase los trazos para sacar estos y otros ingletes, decírmelo en comentarios y haré un vídeo explicándolo todo. Que no parece muy complicado, pero el primero que hice me salió mal porque pensaba que era más sencillo, pero a la segunda me salió clavao. Así que de esa misma forma saqué los otros tres que me quedaban por hacer. Aunque como el primero, la verdad que no me quedó ninguno. Los tuve que repasar un poquito porque quedaban los ingletes abiertos. Sacados los bocados de las cuatro esquinas del cerco de tubo, le doy unos puntos con el electrodo para dejarlo bien a escuadra y que me cueste menos soldarlo. Los ingletes, según estén abiertos o cerrados, se sueldan de fuera hacia dentro o de dentro hacia afuera respectivamente para que quede bien a escuadra, ya que la soldadura tira y tiende a cerrar o abrir. Es decir, según lo estoy soldando yo en el vídeo, la soldadura tendría a cerrar el inglete. Después de esta aplicación, que veréis que yo no la llevo a cabo, termino de soldar las cuatro esquinas por los dos lados y le quito la cascarilla a la soldadura, aunque al repasarlo salta sola. Repaso todas las esquinas con la radial, con un disco algo desgastado para que no coman exceso, ya que yo estoy acostumbrado a repasar acero inoxidable y soy un poquito bruto. Corto los tubos para dejar su medida definitiva y los empalmo. Primero los punteo y luego los termino de soldar. Y una de las soldaduras no me quedó del todo recta, quizá la podía haber corregido con el truco este que os dije de los ingletes, soldando los cantos de los tubos y que tirase, pero usé el método tradicional de la fuerza y me funcionó bastante bien. Lo calcé con unos tubos a los lados y con un gato o sargento, como queráis llamarlo, conseguí que cediese y quedase perfecto. Después de este momento de consejo pendo, que para mí no tengo, sigo con la mesa. Corto las patas. Estas se pueden marcar de dos formas diferentes. La primera, una vez que tengamos una pata cortada, la marcamos en relación a la otra. Y la otra forma es directamente, cuando la vayamos a cortar, poner en la hoja del disco y cortarla. Es el mismo perro, pero con diferente collar. Vamos, que da igual hacerlo de una forma que de otra. Y una vez que tengo todas las patas cortadas, las sueldo en dirección del inglete, así un poco retorcidas. Esto me llevó varios días pensando cómo hacerlo, ya que mi intención era meter un refuerzo entre pata y pata o unas escuadras arriba para que le diese fuerza. Pero qué va, no le hace falta, se quedan muy fuertes y la estética de esta forma es mucho más bonita, por lo menos para mi gusto. Corto una pletina de 34 y por si alguno se lo estaba preguntando, la estructura de la mesa es de tubo de 40-20. Le sueldo estas pletinas que van a ser las que hagan de base a las tablas de palet y donde las voy a atornillar para que se queden fijas. Ya por último lo que nos quedaría en este bastidor es darle un toque de color. Primero lo limpio bien con disolvente, le quito toda la grasilla y el polvo que tienen los tubos. Luego le doy una primera mano de imprimación o premier para que agarre mejor la pintura. Por último le aplico pintura en spray de color negro brillo a unos 20 centímetros del bastidor y sin mucha cantidad para evitar que salgan chorretes o aguas y de esta forma ya tendríamos la mesa de metal terminada. A falta de hacer los taladros para fijar las maderas que lo suyo hubiese sido hacerlo antes de pintar. Pero como hoy pongo una pata y mañana pongo otra, pues lo hice cuando fui a fijar las tablas de palet que dije, uy, si no tengo los taladros hechos. Pues entonces los hice. Menos mal que me sobró algo de pintura y pude hacer unos retoques porque en vez de taladrarlo por abajo lo taladré por arriba y algo lo recé, pero todo tiene su porqué. Y ahora sí, por último pongo unos tapones y la estructura estaría totalmente terminada a falta de colocarle la encimera de palet, que es lo que viene ahora. Y menos mal que empecé ya a fabricar esta mesa porque esto de los palet, como se les puede dar tantos usos, es una de las cosas que más me gusta. Y es que cada semana que pasaba le quitaba unos trocitos a este palet y lo hacía astillas con una alcotana para encender la barbacoa. Vamos, que si tardo dos semanas más me quedo sin palet y me quedo sin mesa. Pero bueno, hubiese merecido la pena, todo por unas buenas barbacoas. Bueno, y vamos a seguir con la mesa porque la gula me pierde, me pierde. Este palet lo cogí de la calle, estaba tirado en un polígono y fue amor a primera vista. Y es que tenía un contrachapado con dos tornillos. No se me ocurre que uso darle, pero me vale. Sí, a lo más plan diógenes. Acepto que me deis ideas para ver qué puedo hacer con él. Y abajo en la descripción de este vídeo os dejaré el enlace del canal Brico y Deco, que tiene un vídeo muy interesante con unas recomendaciones de lo que se debe saber antes de meter un palet en casa. Con la caladora corto las tablas de un lado y de otro. De esta forma es más fácil y rápido desmontar un palet y me siguen sobrando maderas para más barbacoas. Ya expliqué en un vídeo varias formas de desmontar un palet y sin ninguna duda esta es la más rápida, y más si lo hacemos con la moladora con el disco multimaterial. Mucho me comentasteis que era un peligro cortar madera con este disco, pero este disco no entraña mayor riesgo que cualquier otro disco, porque no es como esos de dientes que sacaron para cortar madera que sí son peligrosos. Quitados todos los clavos, las lijo una por una para dejarles un buen acabado sin ninguna astilla, para que quede un tacto suave. Coloco las tablas de la mejor forma para que no queden ranuras entre ellas y las marco con unos números para saber cómo van, y hago unos trazos para unirlas con unas espigas. Hay varias formas de ponerle tope a la broca. En otros vídeos yo les puse un trocito de cobre para que hiciera tope. En este vídeo le puse un trocito de cinta hilante porque no tenía cobre. Lo suyo es que taladre un poquito más de la mitad, para que no se cuele la espiga ni tampoco que se nos quede ranura entre medias de las tablas. Es importante hacer los agujeros bien centrados para que se queden todas las tablas a la misma altura y no tener problemas a la hora de unirlas. Le echo cola blanca en todos los agujeros y le pongo los tubillones. También pongo cola blanca en los otros agujeros, las uno. Para ello me ayudo de un gato, pero también se puede hacer con un martillo y una tablita para no dañar la encimera. Lo dejo con unos sargentos de forma estratégica para que seque durante un día, ya que la cola blanca tarda bastante en secar. Marco con un trozo de electrodo de carbono un trazo para cortar a medida y sanear todas las tablas. Y aquí os enseño un truco que uso por si queda alguna tabla más alta que otra. Y es con la moladora. Le pongo un disco de lija, si está nuevo mejor porque así no quema la madera. Es importante darle en el sentido de la beta y le pasamos para enrasar el escalón que tiene e igualar las tablas de la encimera. Luego le paso la lijadora orbital y ya estaría lista para barnizar. Aunque antes de barnizarla le echo tapaporos o imprimación para la madera y lo dejo secar el tiempo recomendado, que es lo que pone en el bote, que es de 2 a 4 horas. Pasado ese tiempo le doy lasur incoloro, por lo visto es la mejor forma de conservar la madera, ya que la protege y la deja respirar. Se llama aporo abierto. Vamos, tampoco soy un entendido en esto, pero queda bien. Por último le fijo la encimera de madera al bastidor, con unos tornillos de 16 milímetros para que no salgan las puntas por el otro lado. Y ya estaría esta mesita terminada. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejarme un like que yo lo vea, comentarme qué os ha parecido y compartirlo porque me ayudáis muchísimo para que poquito a poco vaya creciendo el canal que me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias por verme y seguirme por Facebook y sobre todo por Instagram. Lo digo por algo, no os perdáis las tomas falsas que vienen al final porque no tienen desperdicio. Vais a ver qué estropicio he hecho un pareado. Bueno, un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!